Listo, entonces vamos a mirar, entonces ahí ustedes están mirando, vamos a hacer el instructivo, entonces, ustedes lo que van a hacer, o sea, para asegurar, si no han hecho cursos, digamos, si no han hecho cursos durante los últimos dos, dos, tres años, cierto, que no han hecho cursos, saben que no han estado, digamos, inscritos, lo que van a hacer es asegurarse de que pues estén inscritos, entonces, primero que todo, van a entrar a la página de Cenasofía, y ustedes están viendo en el retorno, y lo estoy viendo, vamos a entrar a la página de Cenasofíaplus.edu.co, aquí van a hacer entonces, ojo, van ustedes a verificar la inscripción, se van a ir aquí a la parte inferior, y aquí entonces dice registre, si no, entonces, ojo, porque esto, este es el primer paso, yo ya, digamos, tengo los dos, ya tengo sus documentos, pero la idea es que ya estén inscritos, aquí, para yo poderlos asociar a la, a la ficha, digamos, mis compañeros, ellos los asocian ya a una, a un grupo, pues, el curso como tal, para que pues usted pueda ya, eh, certificarse, eh, al final, entonces, usted tiene que registrar, así como en Facebook, usted quiere publicar una foto en Facebook, pues tiene que primero registrarse en Facebook, entonces, lo mismo que tienen que hacer aquí, en Cenasofía, en Cenasofía, entonces, lo primero es esto, ir a, a la página de Cenasofíaplus.edu.co, ir al espacio que dice acá, registrese, dar clic como tal, al mismo, entonces, aquí le va a aparecer este menú emergente, en donde se va a poner todo negro, cierto, y van a, entonces, a colocar tipo de documento de identidad, en este caso, pues, sería celula de ciudadanía, van a colocar el número, aquí hay el paso número dos, y van a dar clic, posteriormente, en validar, entonces, ustedes lo que van a hacer ahí, al hacer esto, es validar que estén inscritos, que es lo que debería pasar, debería pasar el lado siguiente, y es que, ay, perdón, sí, creo que me estás leyendo, lo que pasa es que te estaba diciendo que no sale nada, no hay pantalla compartida, entonces, lo que estás diciendo, pues, está quedando en el aire, sí, eh, ah, perdón, no, pero, ah, ay, pues, pucha, sí, qué pena, mmm, pero es raro, mmm, bueno, voy a, voy a volverlo, voy a mostrarlo otra vez, porque sí, me parecía que sí había, ah, sí, vea, aquí me están con, eh, entonces, por favor, vamos, voy a empezar otra vez, eh, sí, qué pena, qué pena, qué pena, que no esté, que no estaba leyendo ahí la, esa parte, sí, listo, sí, acá me están, estaban diciendo que sí, estaban viendo, listo, entonces, vamos a ir otra vez, listo, para que miremos, eh, otra vez esa parte, vamos a ir, entonces, eh, vamos, entonces, eh, debemos entonces registrarnos, entonces, eh, el instructivo, este es el instructivo, ok, pues, le, le, eh, exacto, entonces, sí, porque, eh, sí, eh, bueno, entonces, eh, el instructivo, pues, eh, como tal, nos dice que debemos entrar en cenasofíaplus.edu.co, eh, aquí, generalmente, nos va a aparecer, que, bueno, eh, invitación, pues, a, escribirnos, pues, información del cena, por acá, nos aparece la x, en esta parte, pues, para cerrar, en esta parte, aquí, superior, nos dice cerrar, y de una vez, entonces, nos vamos a ir a la parte inferior, donde dice registres, ahí, vamos a dar clic, pues, como tal, en registres, se vea, aquí aparece la opción de registrarse, eh, vamos a darle clic ahí, y nos va a aparecer, entonces, este menú emergente, este menú emergente, nos va a decir, entonces, que, eh, nos va a pedir dos datos, primero, el tipo de documento de identidad, y, segundo, el número, como tal, listo, entonces, eh, este es el, eh, este es, eh, como tal, les va a dar validar, entonces, ustedes con el número de cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, o ya sería cédula de extranjería, o el permiso especial de permanencia, y, entonces, nos tiene que aparecer así, o sea, cuando yo le doy validar, entonces, nos debe aparecer, este usuario, pues, ya existe, por favor, pues, ingrese, listo, si ya aparece así, no tenemos nada que hacer, o sea, ya, ya hicimos la tarea, o sea, si nos aparece ya este aviso, que vea, usted ya está registrado, listo, ya, ya, hicimos la tarea, pero, hay veces que cuando usted hace aquí en validar, le aparece así, entonces, debemos, entonces, en ese caso, registrarnos, entonces, primero, le va a pedir, le va, le va, le va a, eh, a dar, pues, eh, hacer, las, eh, aceptar algunos, eh, términos de uso y políticas de confidencialidad, entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a hacer, es lo siguiente, vamos, entonces, a, bueno, los términos y condiciones, pues, básicamente, es que usted va a utilizar, pues, bien la plataforma, de que, pues, eh, va a ser, pues, para el uso, en términos, pues, académicos, como el presente, y, pues, también hay un tema de, de compromiso, digamos, acá vemos la política de confidencialidad del SENA, que, pues, no va a utilizar sus datos personales, pues, para otro propósito, que para los, que para los procesos internos que tiene el, eh, el SENA, frente al tema de, frente al tema, pues, de formación, entonces, a usted nunca le va a llegar un correo, en el cual va a decir que, le va a pedir plata, no va a llegar ningún correo, en el cual le va a solicitar confirmar sus datos, absolutamente nada, aparte del SENA, es más, si le llega, de, eh, si llega de una vez, póngalo, póngalo de una vez, eh, en spam, para que no se forme esa cadena, entonces, para que lo tenga muy en cuenta, entonces, pues, obviamente, sí, que correo le va a llegar del SENA, pues, si no se ha escrito, pues, que llega a la inscripción, le va a llegar que, pues, usted ha, que ha sido vinculado, pues, a un proceso de formación, que, que, a pesar de, que está, pues, ya en todos esos procesos, entonces, pues, usted le da aquí clic en continuar, esto, pues, acá señalamos, eh, 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 acepto, pues, los términos y condiciones, eh, continuar, y es esto, y, de hecho, pues, entonces, va a llegar a, eh, entonces, en este caso, le va a pedir a usted la información personal, entonces, el documento de identidad, la, el país de expedición, el departamento, pues, a dónde fue que es pidido, entonces, todos estos datos, usted los debe llenar, pues, todos los nombres y todo, por favor, si los va a diligenciar, hágalo de manera, pues, que, que esté, eh, completo, porque, pues, obviamente, después se puede corregir, pero es un proceso un poco más lento, y ustedes entenderán que con el tema de pandemia, pues, los procesos, la, la cobertura y, 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 pues, la, la atención, pues, es un poco dispendiosa, debido a, pues, al alto volumen que hay, eh, al respecto, entonces, eso hay que tenerlo, pues, en cuenta. Entonces, a partir de aquí, lo que usted va a hacer, en este, en este caso, es poder, entonces, ya, ya, ya con sus datos, poder continuar, entonces, ya, después de que usted continúa con los datos, le va a pedir, pues, el lugar de residencia, el departamento, el municipio, el contacto, pues, eh, personal, todo las, eh, lo que son los datos y demás, y entonces, le va a dar continuar. La contraseña, pues, eh, en esto sí, eh, sí es importante que usted la anote, anótela en alguna parte, que usted recuerde, en una agenda, o, o en un documento, pues, personalmente, yo, yo guardo este tipo de, de contraseñas, pues, porque es necesario, porque, pues, no sé, eh, en algún momento, pues, puede ser que, de pronto, no se le olvide, la hijita es mal, entonces, pues, hay que hacerlo. Eh, y aquí, pues, el código, pues, como tal, de la imagen de seguridad, entonces, vamos a darle, pues, terminar, y, entonces, aparece este aviso perfecto, usted ya se inscribió, y, de todo, o, ¿cuál es mi recomendación en este punto? Cuando usted ya se inscrito, y le sale este aviso, devolverse al principio, aquí, a Sena Sofía, registrarse, y confirmar otra vez, validar, o sea, se lo digo, porque, pues, ha pasado, entonces, eso, digamos, eh, ha sucedido, entonces, llega, y el sistema está listo, usted espera, y de, y de una vez, entonces, pone su número de cédula, le, eh, o, documento, o documento, pues, de identidad, y, entonces, le da validar, y le debe aparecer así, o sea, una vez, una vez valide, le debe aparecer así, si, por el contrario, usted ya hizo todos los pasos que yo ya le he explicado, y le aparece así, vuelva y hágalo, y no sería nada raro, se lo digo, porque, en algún momento, hace ya varios años, me había tocado a mí, eh, hacer la inscripción de algunas personas, pues, eh, pues, estando, digamos, desde el lado de empresa, no como instructor, sino como empresa, me tocaba, pues, hacer la inscripción de los, de algunos trabajadores que, que estaban ahí, eh, eh, y, entonces, eh, lo, lo chistoso, es que, eh, yo, yo llegaba, y listo, le daba, digamos, así, eh, eh, ya escribir, y todo, yo le decía, al instructor, listo, ya todos se quedaron inscritos, y cuando, eh, me decía, mira, estas personas que están en rojo, no quedaron inscritas, y resulta de que, pues, me tocaba volver a hacer, y me tocaba confirmar, y a veces me tocaba volverlo a hacer dos veces, entonces, eso, hagámoslo, porque es que, eh, en este caso, si, la plataforma, en ese sentido, digamos, puede pasar, entonces, para que no se extrañen si les sucede, ¿no? Entonces, validan, ponen otra vez los datos, y demás, y vuelven y validan para que les aparezca así, ya en la segunda oportunidad les debería aparecer así, en ese caso, ¿listo? Digamos, esto para las personas que, que no se han registrado, que no habían hecho curso antes, porque, pues, esto, digamos, así, eh, como tal, sucede, ¿listo? Eh, esto, digamos, es lo primero, digamos, con el tema de la plataforma, porque, pues, se los digo, la, la plataforma, eh, es muy estable, y, y, y es, y es buena, y todo, pero, entonces, ahí, ahí falla. Permítame un segundito, eh, 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 para, para, un momento, por favor, eh, enciéndeme ahí el botón, ahí, ese, listo, es que tenía baja la batería, entonces, ya necesitabanse encender aquí un botón, listo, ya, bueno, eh, continuando, pues, eh, ya, digamos, estamos, eh, eh, viendo, digamos, lo que es esta parte, entonces, eh, ya con este, el, ya, digamos, con el tema de descripción, lo importante es, por favor, pues, hacerlo a más tardar mañana, ustedes no se demoran 5 minutos haciendo esto, porque pues es muy ágil la plataforma, debemos hacerlo pues para asegurar, si usted ya ha hecho cursos, entonces pues no hay ningún inconveniente voy a explicar en este momento, al finalizar cuando usted ya tenga sus, cuando usted ya, yo le dé la información porque pues yo les doy un Excel en donde va a estar su nombre y va a decir aprobado o por certificar, si aparece información o aparece, pues desaproba, no va a tener certificado, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? yo les voy a mostrar aquí en la sofíaplus.do.co, les voy a mostrar en este caso, donde van ustedes a descargar también el certificado, certificado entonces, vea, si es que aquí aparece pues toda la publicidad en este caso digamos de la descripción de los cursos como tal técnicos y tecnológicos, entonces aquí pues lo cerramos, fíjense que está por acá ¿qué pasa? el certificado no llega al correo o sea, el certificado no te va a llegar al correo de pronto, de pronto te llega la notificación de que usted ya está certificado puede ser que no llegue apenas nosotros terminemos el curso, ¿cierto? yo reviso, porque pues ya vamos a hablar de ese, eso y apenas entonces, a partir de la fecha de entrega yo me tomo unos días para revisar esas evidencias y de una vez en los siguientes días ya yo le doy, eh, entro a la plataforma y le doy ahí eh, aprobar, ¿cierto? a las personas que pues envíen las actividades que efectivamente, generalmente van a ser las que también van a van a asistir pues asiduamente ahora, los certificados, ¿en dónde ustedes lo van a descargar? van a ir en esta parte, aquí en donde está la parte de certificados ¿cierto? y aquí van a consultar ¿listo? entonces, eh, voy a pausar un momento pues el video pues por, eh, todas las cosas que, que tiene pues el pendiente, ¿no? entonces, eso, pues, eh, lo vamos a hacer vamos entonces teniendo en cuenta esto eh, ya, eh, en este punto voy a compartirles en este caso permítanme, eh, eh, permítanme entonces entonces, eh, ya les, eh, comparto algo eh, ya, dice, eh, responder, listo eh, bueno, entonces vamos vamos a, vamos a, eh, voy a mostrarles entonces en este momento permítanme acá una cosa ya les presento toda la pantalla y entonces vamos a hacer lo siguiente entonces, listo, vamos, vamos a mirar aquí van a encontrar ustedes este es el, eh eh, en el Classroom o sea, aquí ya tiene Excel básico pues, universidad, universal de limpieza perdón sé que eso, o sea perdóname si de pronto eh, ¿cómo es que se llama eso? eh, si de pronto a veces de pronto trato de decir universidad es universal de limpieza eh, aquí entonces eh, vamos a vamos a tenerles esto pues sé que a veces es un poco molesto, o sea se los digo lo digo para mí por experiencia que se hace un molesto cuando no le dicen el nombre muy bien a la empresa bueno eh, pues porque me ha tocado estar en el lugar de ustedes y a veces le cambian el nombre entonces eh, aquí van a tener ya les voy a dar el acceso a esto bueno, creo que ya se los di pero ya les voy a explicar todo entonces eh, el acceso aquí van a tener ustedes el programa de formación o sea, el PDF que les acabo de nombrar que este PDF que nos decía todo pues es ese aquí está el link de los videos entonces ya se los he compartido pero ustedes lo van a tener de forma permanente acá recomendación básica pues guárdenlo también copienlo guárdenlo en una en una carpetica el libro de Excel que es el documento pues el supermercado si ustedes miran es eh, punto xlsm es un documento de Excel habilitado para macros entonces eh, así lo he guardado yo para que pues eh, no se preocupe y esto digamos principalmente porque eh, eh hay algunas algunas operaciones y demás entonces para que no se preocupen entonces ahí es un documento totalmente limpio lo creé yo o sea, este este de supermercados y y como tal pues los eh los ejercicios digamos los he puesto ahí así de mi parte y por eso por eso les digo que a veces de pronto uno no ve digamos con el tema de excepción no, aquí puede ir otra cosa y de pronto necesita actualización entonces por eso no les digo igual es ahí está el 99,9% o sea, el 99% pues he hecho el 100% y lo pueden decir sino que pues puede bajar un poquito por el tema de actualizaciones ustedes saben de que no hay nada perfecto entonces pues es eso pero ahí está todos los ejercicios que están ahí sirven todo, todo, todo todo sirve y está con base también en este programa de formación y pues finalmente tenemos el tema de la asistencia entonces aquí pues veo que aquí ya hay alguno que pronto si ya la presentó igual pues vamos a llenarlo todos los días y aquí es en donde va a aparecer pues todavía digamos no lo he habilitado en donde va a aparecer los aprobados o por certificar y no aprobados aquí ya les voy a subir la tarea ah bueno de una vez les muestro la tarea para que no se me vayan a preocupar listo entonces la tarea de Excel básica ya se ya ya se lo subo pues está aquí pues como como lo pueden evidenciar vamos a aquí voy a tener una base de datos pues inicial eso al respecto pero entonces aquí están son en total permítame y verá ya son entonces nueve puntos ¿no? entonces genere un histograma cuántos días hay desde o sea aquí las preguntas todo esto está diseñado o sea todas estas tareas están diseñadas para que pues usted las responda por favor la idea es que usted ya la tiene por eso se la voy a pasar desde el primer día de una vez entonces lo voy a hacer pues ya que estoy aquí para para que no tengamos de pronto esos problemas permítame voy a cerrar el documento este documento para ya que no lo ya que no se lo lo voy a añadir de una vez para crear ya le voy a explicar cómo descargar todos estos documentos y cómo hacer las diferentes tareas listo entonces aquí voy a arrastrar este documento de tareas así para que nos rinda rápido porque pues tiempo también es esto aquí ya como usted lo ve entonces aquí vean hacer una copia pues para cada alumno listo y crear tareas ya en este momento pues ya tenemos la tarea son 13 puntos este documento ah ya listo ahí ya está entonces aquí ya lo tenemos entonces aquí ya lo pueden descargar ya les voy a enseñar cómo cómo lo cómo lo van a hacer listo entonces aquí ya tiene la tarea aquí lo van a hacer la tarea vamos entonces bueno no tiene efecto entonces cuándo van a tener que entregar nosotros terminamos el 24 de junio o sea el jueves 24 de junio la idea es que ya con todas esas cuatro semanas ya terminemos todo significa y en esto estoy acá mirando significa que la idea de una semana significa que la entrega va a ser para el día 5 de julio festivo entonces permítanme acá lo miro un momentico me estoy parando en ese punto sí día 5 de julio deben entregar listo o sea terminamos el 24 de junio y pues obviamente yo entiendo yo entiendo que pues hay hay obligaciones hay cosas que pues están que se están teniendo que pues hacen que efectivamente pues no podamos o sea no los quiero arcar pero entonces el día 5 de julio ¿qué pasa? ustedes entregan a más tardar o sea si lo pueden entregar el mismo 24 de junio o antes o sea para mí no hay problema el tema es que le doy máximo el día 5 el lunes 5 de julio pues para que lo entreguen porque yo a partir del 6 de esa semana yo reviso ¿cierto? entonces yo reviso a partir del 6 de julio con L de julio en el ley y entonces aproximadamente esa semana por ahí el 10 de julio yo ya voy enviando los juicios o sea que van teniendo esta parte pues ahí subida ¿no? entonces ya tienen ahí el documento subido que saque que es aprobado que todo entonces por favor la idea ¿cuál es? la idea es que si tiene algún inconveniente pues lo hagamos con tiempo es decir o sea vayamos yo por eso les voy a explicar en este momento pues cómo cómo se va a descargar esos documentos entonces voy a explicarles desde el punto de vista de tareas cómo van a descargar este documento entonces ¿qué es lo importante? lo importante aquí es que pues ustedes puedan entonces aquí en ver tarea ustedes van a ver la tarea ¿listo? aquí ya tenemos dos personas entonces aquí voy a poner a las instrucciones que esté acá ah bueno ya les voy a ir explicando entonces cualquier cosa pues antes antes de esto yo quiero hacer una una pequeña aclaración al respecto es que a veces usted puede veamos voy a tomar acá el ejemplo de Viviana de Viviana Lozano entonces ¿qué pasa? puede ser que ustedes cuando entren aquí al al Classroom ya les voy a decir cómo es el acceso y todo pues dice no venga ¿cómo así? o sea no me aparece nada siempre siempre que a ustedes no les aparezca nada se van a ir aquí a la parte superior izquierda van a dar click aquí y entonces listo como dijo el pastor paramos de sufrir y ahí entonces llegamos y tenemos todas las tareas ¿listo? entonces yo le voy a dejar esta tarea pues de una vez vamos a a dejarla de una vez bueno fecha de entrega entonces voy a ponerla acá aquí ya la ponemos vea 5 de julio hora opcional vea 23.59 listo entonces vamos a ponerla ahí a usted les va a llegar una notificación entonces ya eso digamos va a ser de esta manera vamos a mirarla como tal listo entonces fecha de julio voy a editarla a ver que todo esté bien sí, sí, sí cada uno tiene una copia listo ya ya le puse la fecha listo entonces día 5 de julio por favor si tienen problemas antes o sea no es el día 6 o sea tengámoslo en cuenta porque la idea es que sea antes igual todas las tareas están dirigidas pues para que ustedes la puedan desarrollar listo ahora vamos entonces como vamos a descargar entonces siempre que ustedes y en este caso voy a explicarlo también desde el punto de vista como también permítanme un segundito aquí entonces listo entonces vamos a vamos a listo listo entonces mire vamos a mirar bueno aquí yo tengo todo eso y toda esta parte ojo aquí este es el correo de gmail listo en el correo de gmail vamos a mirar que vamos a tener acá las aplicaciones vamos a tener aquí las aplicaciones de google cierto y aquí vamos a encontrar claro listo si no lo encontramos acá vamos a irnos acá a más de google en más de google aparecen todos los servicios de google y vamos a encontrar aquí claro listo aquí yo le voy a hacer pues por cuestión de tiempo también pues lo voy a hacer de esta manera ya entramos a claro entonces que es lo que vamos a que es lo que vamos a hacer vamos a llegar a entrar pues al curso como tal en este caso esto va a aparecer vacío pues acá porque yo hago pues siempre como ustedes se dan cuenta siempre hago la aplicación aquí está mi foto serie o sea esa es la del instructor entonces este es el del aprendiz entonces ¿cómo hacemos esto? entonces llegamos entramos al correo arrojimail.com y entonces nos vamos a más entonces vamos a unirse una damos aquí más en esta parte y le decimos unirse a una clase entonces lo hacemos aquí miren arrojimail.com y cuando hacemos en el código de la clase vamos a ver el código de la clase es el siguiente entonces yo ya se los he compartido pero lo vuelvo a hacer sin sin ningún inconveniente entonces el código de la clase va a ser aquí lo aquí lo estoy buscando miren es este entonces lo voy a copiar de acá perdón lo voy a copiar de acá listo ya se los vuelvo a dar entonces lo copio acá miren aquí está fíjense que acá ya me activa este botón aquí en la parte superior derecha miren copio el código digamos el código no estaba activado pongo el código y vean que aquí me activa esta parte parte superior a la derecha le voy a dar clic en unirme una vez yo le de clic en unirse entonces miren lo que va a pasar aquí pues vamos de una vez entrada en universidad de la limpieza recordemos recordemos de que pues este perfil está en negro significa que este es mi perfil de estudiante si vamos entonces a hacerlo igual ahora vamos a ir al tema de trabajo de clase listo entonces trabajo de clase vamos a mirar que en trabajo de clase vean fíjense en algo y es que todos estos documentos que yo no he mirado ya en este caso digamos aparecen así a oscuras entonces vean el libro de YouTube del libro de clase ya lo puedo descargar y demás listo ahora como voy a descargar voy a hacerlo directamente con las tareas es lo mismo que se va a hacer aquí pero entonces lo voy a hacer con tareas entonces miren ver tarea aquí pues vamos a ponerle ver tarea y vamos a tener en cuenta lo siguiente cuando es ver tarea a ustedes les va a aparecer aquí el tema de comentarios de la clase entonces usted pues estos son comentarios públicos o sea todos los compañeros que estén agregados van a estar allí listo lo otro es acá los comentarios privados solo yo los leo como instructor y aquí entonces donde vamos a entregar la tarea entonces vamos a tener en cuenta que dice acá tarea asignada entonces aquí vamos a mirar que está la tarea vamos a hacerle clic sobre ella ustedes se dan cuenta en este momento que no tiene ninguna opción para descargar el archivo esto digamos aplica para todos entonces ustedes que hacen aquí con abrir con no se los recomiendo no utilicen esto ¿por qué? porque es que no conozco los comandos de Google sencillo o sea se los voy a decir no conozco o sea yo sé que Google tiene digamos para hacer los similar los comandos como tiene Excel pero como tiene Microsoft Excel pero en este caso digamos los de Google no los conocen entonces no los vamos a manejar vamos a mirar aquí está la opción de imprimir aquí está la opción aquí a la izquierda de lo que es la parte de mis acciones entonces voy a tomar acá mis acciones abrir en una pestaña nueva ¿cierto? va a darle clic y dése en cuenta de cómo va a cambiar el documento si ve que ahí aparece en esta parte superior derecha mire para descargar entonces aquí ya lo pueden descargar entonces esta parte de aquí ya lo pueden hacer listo para que lo tengan ahí en cuenta aquí clic y entonces ya le va a cargar aquí en descargar ustedes se dan cuenta ahí ahí estoy teniendo en cuenta de esa parte y entonces con eso pues lo pueden hacer ¿listo? entonces ya lo pueden descargar y demás van a tener en cuenta ojo que es lo siguiente primero que todo esto que está iluminado voy a volver acá a trabajo de clase y se encuentra que esta tarea está vea está iluminada ya sabemos cómo descargarlo ahora está iluminada dice tarea sin nada entonces si yo llego y acá voy a añadirle entonces acá archivo usted añade un archivo y de una vez entonces voy a decir que le voy a poner este pdf que es para que nos dé es esto y le voy a decir que esta es mi tarea ahí está listo listo entonces aquí ya lo añado lo pueden hacer así o buscar el destino lo cargan cierto el archivo pues como tal ya desarrollado aquí vamos a suponer que es este y le van a dar click en entregar fíjense que hice acá tarea entregada a veces me dicen vea profe pero es que yo ya subí eso lo subieron pero no le dijeron entregar entonces está como tarea asignada entonces ahí sí para ir entonces vamos a hacer que es lo que vamos a hacer nosotros vamos entonces a cliente entregar vamos a confirmar si quiero entregar en un caso si usted lo quiere anular también lo puede anular y le va a quedar tarea entregada una vez que usted lo haga vea fíjense que yo me voy acá si es que acá ya está oscurecido inclusive dice acá tarea entregada eso es lo que usted tiene que hacer es la forma en la cual usted va poder descargar todos los documentos que tenga digamos como que tengamos y pues como los va a subir y como va a entregar la tarea esta es la forma en la que nosotros pues lo vamos en que lo vamos a hacer listo entonces de esta manera lo vamos a hacer vamos a mirar pues que personas digamos así ya están acá registradas entonces listo aquí sí buenas tardes la ficha listo profe disculpe la pregunta como entro en Classroom ya la he resuelto entonces ahí ya está listo pues yo siempre vengo acá al tema del chat no se preocupen ya digamos así lo hago ese es el propósito pues esta digamos es la introducción que yo hago ya teniendo digamos todo esto en cuenta digamos como todo el curso y todo lo que vamos a hacer por favor no se vayan a desanimar porque yo sé que ay pero eso es tan básico que yo no se desanimen porque es que yo me he dado cuenta miren hasta yo mismo hasta yo mismo de cierta manera decía pero es un básico y resulta que es que un básico también tiene sus cositas o sea tiene su el tema de las listas el tema de explicar bueno el tema de nombrar celdas el tema de nombrar pues pues el tema de fechas y de todo todo lo que tiene cuando se ha diseñado este curso no es tan básico como uno creería entonces esto bueno aquí ya aplicamos esto aquí pues tenemos este tema de reunión yo les voy a enviar pues en esta oportunidad pues aunque ustedes lo van a tener ahí pero de todas formas van a tener esto yo les voy a enviar de una vez el código de acceso y demás pues para que ustedes tengan esta parte de una vez entonces les voy a pegar esta información otra vez pues este es un formato para que tengamos ahí lo vamos a tener ahí entonces por favor vamos llenando también lista de asistencia y la pregunta que me queda digamos que me surge en este momento es toda la información que pues he suministrado pues en la noche de hoy ha sido clara ha sido puntual y no de pronto pues tenemos algunas preguntas pues si las tenemos pues las podemos hacer en este momento listo voy a silenciar el micrófono entonces así así quedo pendiente listo si si buenas noches si lo que pasa es que puedes entrar puedes entrar bueno yo salgo a las 5 del trabajo y lo bueno me toca conectarme desde el celular los datos son un poquito valen un poco y resulta que me perdí fue lo de escenas ofreza como escribirme ahí y lo de como de enviar las tareas y es para las actividades como lo podemos llamar en esas dos los dos puntos como que nos fue bien como ubicada bien porque se me iba en internet se o sea el celular me rebotaba y salía de la reunión entonces no sé que pena gracias listo entonces vamos a hacer lo siguiente entonces para el tema de Cloudroom para el tema pues de inscripción de Cloudroom perdón de Sofía a Sofía ya les voy a enviar el material pues lo voy a subir para que ustedes lo tengan ahí claro listo entonces ustedes van a tener ahí la oportunidad ya de mirar la presentación la misma que pues que hice ahorita pues para es eso por eso pues va a ser importante también el tema de la grabación pues ahí ya lo vamos a tener y lo otro es que pues en el tema de Cloudroom entonces necesitamos así como nos dice acá Sandra Fonseca que no puede entrar a Cloudroom vamos a mirar vamos a hacerlo pues con el ejemplo de ella Sandra pregunta si ah bueno me alegra mucho Diana Marcela pues por la opinión pues esa es la idea si hay preguntas yo les digo no tengan miedo o sea si yo tengo que explicar mil veces yo lo hago sin ningún problema porque pues ese es el punto de nosotros bueno Sandra tú me puedes compartir por favor pantalla pues para mirar cuál es el problema y con eso pues ilustrarle a todos cómo lo pueden solucionar por favor Sandra estamos ahí ok listo bueno la idea es que por favor hagámoslo con un correo arroba gmail ¿no? entonces si está aquí Sandra miremos a ver sí Sandra Sandra estas me puedes ilustrar por favor el error que tienes ahí entonces bueno para que no para que se pueda aquí estoy dejando de compartir pantalla pues para que lo haga listo entonces vamos a crear Sandra profe ya es que está bueno el internet entonces se me congo pero ya ah bueno listo eh eh alguno tiene ah bueno Sandra bueno entonces permíteme acá yo la este listo entonces ya ah bueno ahí tienes que ir a la parte de a la derecha entonces a la a la derecha están hay como unos nueve puntos suspensivos ¿cierto? ¿dónde dice? ¿acá? sí ahí aparece ahí aparecen como unos nueve puntos exacto ahí ahí listo ahí aparece entonces vas a buscar entonces Cloudroom la que aparece si no aparece ahí vamos entonces listo entonces vas a entrar ahí a Cloudroom permíteme yo voy a presentar también aquí la pantalla para todos para que pues observen también lo que estoy haciendo con con Sandra listo entonces ahí ya estoy compartiendo ahí la pantalla listo está bien ahí nos dice pues Cloudroom dale pues el ingreso pues vas a hacer es una cuenta arroba jimmy.com ¿cierto? sí sí señor listo entonces vas a ir a la parte superior derecha en donde está el más ¿el más? sí el más ok listo listo y ahí entonces lo que vas a hacer bueno dale unirse a una clase listo ahí nos está ya mostrando unirse a una clase vas a hay una parte en donde dice colocar el código creo que ahí está listo el código que ya les compartí vas a vas a ponerlo ahí entonces ven yo te lo yo te lo dicto en este momento pues para poder entonces hacerlo el código es iglesia pues ahí voy a dictártelo entonces iglesia W entonces iglesia William iglesia William techo casa lote taza y el número 3 en la parte superior derecha te va a decir unirse listo vas a darle ahí click y debe unirte ¿no? entonces listo si ve ahí como lo ahí como lo vemos si tenemos correo roja de gmail entonces vas a darle ahí en donde dice trabajos que es el menú de la mitad si trabajos de clase listo si ve que ahí aparece ya lo que son los documentos ahí le está dando pues una con una bienvenida y listo entonces ya eso es lo que tenemos todo lo vamos a enviar ahí ahora ¿por qué yo lo voy a hacer de esa manera? porque resulta que a veces por el tema de territorio que es la plataforma pues que se tiene pues el tema el tema es que algunos que no están ahí de pronto como les digo yo o sea de pronto tienen problemas con contraseña y de todo entonces es eso y me ha tocado siempre digamos utilizar las dos entonces pues bueno igual entonces ya lo hacemos y ahí lo vamos a enviar entonces si vemos ahí la tarea esa es la tarea que va a enviar apenas tú la envíes de una vez te va a quedar ese botoncito también en grisecito igual que los que están arriba entonces lo vamos a hacer listo muchas gracias muy amable listo tenemos alguna otra pregunta que quiera resolver en este momento que ustedes quisieran resolver perdóname ya te quito pues el tema de la fijación bueno entonces yo creo que pues pues si no tenemos así más preguntas entonces ya podemos así pues podemos ir pues dando pues por terminada la sesión del día de hoy entonces igual pues vamos avanzando aquí pues estoy viendo mire aquí ya tenemos en este caso cuántas personas tenemos ya vea ya tenemos 11 personas desde todas las que se van añadiendo por favor lo vamos haciendo ah bueno Diego Sotelo listo por favor Diego compártenos pantalla para poderte dirigir en esta en esta oportunidad por favor nos compartes pantalla eh Manuel Gómez si señor ah si no es que vi que tienes micrófono activo entonces no sé si de pronto ibas a preguntar algo no pues la verdad es que yo como esta profe muy bien gracias bueno la verdad es que hoy estoy viendo la clase o la presentación desde el celular si y pues no se pues deja la inquietud desde lo del código para entrar a la clase y pues no se queda el carajo que yo me conecte como a las 6 y medio si no el código de la clase ya se los he dado ven aquí ya yo vuelvo y se los doy en este momento pues para que ustedes lo puedan ah bueno listo 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 entonces ya tenemos este es Diego esta es una cuenta arroba gmail.com cierto si listo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir allí en donde está el más en la parte superior derecha listo vamos a vamos a ir a hacerlo unirse a una clase listo y vamos a copiar ahí el código listo abajo ahí el código entonces de una vez iglesia William o sea poner iglesia William por lo todo en minúscula listo iglesia William techo casa lote techo y el número 3 eso ahora dale dale en la parte superior derecha unirse vamos eso vamos a unirse listo desde aquí puedo ver que si es un por ahora listo mire ya está ahí bueno para el tema desde el acceso del celular se puede hacer o sea perfectamente igual se hace de la misma manera lo único que necesitamos es que sea una cuenta arroba gmail punto com listo eso es lo único pues en ese caso señor Manuel que pues usted lo puede hacer si necesita de pronto un tema más de orientación un poco más pues lo podemos hacer yo creo que pues ya digamos dando pues digamos por el tiempo ahorita pero pero yo creo que mañana hay un poquito de tiempo porque pues hoy ya lo he tomado en esto pero digamos ya te dedico un poquito de tiempo para poder hacerlo ahora teniendo en cuenta pues por ahí vamos a subirlo entonces es eso la recomendación es que si lo o sea si lo miremos lo que vamos a hacer lo hagamos también por el tema de también pues por el computador pues y creo que iniciando ahorita digamos no tenemos tanto problema pero si ya después entonces vamos a necesitar computador listo pues para que lo desarrollemos igual vamos a tener las sesiones grabadas esta sesión pues se está haciendo grabada pues ahí ya también voy a revisar lo que queda también hay grabado pues para que se pueda revisar igual también les subo el tema del manual de escena y mañana pues entonces también les colaboro por favor vamos a intentarlo vamos a hacerlo o sea el hecho de que pues hagamos esto y de una vez lo hacemos entonces esa es la idea y bueno pues entonces Dios mediante nos podemos entonces en ese caso podemos entonces ya desconectarnos y ya llenamos entonces la lista perdón antes que nada quiero de antemano agradecerle pues a la a la empresa pues por la oportunidad de utilizar los servicios SENA por empezar pues esta formación y ya pues en este sentido pues damos damos iniciado todo lo que es el tema mañana entramos directamente bueno a explicar esto digamos el tema de acceso para algunos que de pronto no hayan podido y de una vez entramos pues a explicar el tema ya ahí ya lo tenemos tenemos las tareas y demás listo muchísimas gracias de verdad les agradezco mucho pues a todos ustedes por favor no se rindan este esto también es algo que hemos hecho digamos una señora que ya pues era de ya eran ya ya digamos tenía unas juventudes acumuladas y lo curioso es que aprendió con aprendió con nosotros estamos pues trabajando con otra clase con otro tipo de población otro público y ella le está enseñando a la hija que pues que también es que pues tiene menos juventudes acumuladas entonces esto si se puede las personas lo pueden hacer yo lo he hecho de esta manera pues para que no se les complique tanto porque yo sé que a veces es un poco difícil listo entonces les agradezco muchísimo y cualquier cosa pues estaremos hablando el día de mañana dios mediante nos vemos a las seis de la tarde muchas gracias listo hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego que estén bien muchas gracias hasta luego muchas gracias muchísimas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias buena noche buenas noches